A donde se encuentren hoy vamos a celebrar de una velada futbolística maravillosa con excelentes condiciones en el clima de esta noche. Como siempre les saludan Fernando Palomo y Mario Quimpe desde la cabina. El evento que hoy nos convoca promete el Manchester City contra el Ajax. ¿Qué tal Fernando? Realmente tenemos en la cancha hoy dos equipos que prometen mucho. Espero que no defrauden. Se queda de nuevo con el balón. David Beckham. Es Ronaldinho que le piga. JJ Ococha con la bola. Ahí está de nuevo quedándose con la pelota. Yusufo Mugoko. La está manejando Sisu. Avanza con la chimbomba el Manchester City al ataque. Cortó muy bien en el peligro. Y ahí va avanzando nomás. Ahí tiene uno al lado. Zinedine Zidane. Mugoko. Pelota de Kiza. Zidane que espera la pelota. Supera la marca. Queda frente al arco. La tiene gol. Se ha abierto el marcador, señores. Goloso. Y no solamente por rapidez, ¿eh? Porque este también maneja muy bien la pelota y la jugada termina en gol. Frankie Dillon. David Beckham. Meyer. La tiene Beckham. La bola la llevamos Coco. Bulera. Rafinha. De Jong. Y lo que se viene es tiro libre para el Manchester City. Marcel Desailly. Levantando el cartelito. Un minuto le dan al partido. Final de la primera parte. Tiempo de abrir la pizarra y dibujar de nuevo que se viene en el complemento. La pelota ya se mueve en el terreno de juego. El Ajax que estará buscando el empate en el partido. Están abajo por uno. Frankie Dillon. El balón de Luis Hernández. J.G. Ocucha. Beckham. La bola la llevamos Coco. Chiesa. Gran robo de pelota de Jordi Alba. Frankie Dillon. Bien. Ahí para cortar. Rafinha. Recupera muy bien en su propia área. Mucocco. Pelota de Chiesa. Muslera. White. Frankie Dillon con el balón. J.G. Ocucha. Ronaldinho. Y digamos que no fue un tiro preciso, Marito. La verdad que tiene que tenerse mucha confianza para pegarle de esa distancia. Y eso que le dio con alma y vida. Marcel Desaí. La tiene Javier Adelbarzanetti. Vamos a tener que salir desde el costado. No pudo ser este pase. El Manchester City que decide hacer un cambio. Dobro Maier. Federico Chiesa. Zidane. Federico Chiesa. Con esto lo liquida. Bien hecho en esa. Pero la pelota sigue viva. Oportuna intervención levantando el balón. Se queda bien arriba. Lo aprovecharon la presión. Sin contemplación de Salí. Solamente 60 segundos con una chance clara. La pelota se va y va a ver el córner. Dos jugadores de refresco para el Manchester City. Gol. Golazo. Dos arriba me parece que este equipo. Va a poder jugar ahora mucho más. Tranquila. Por favor señores. Qué centro. Por eso lo vamos a repetir. Ay yo no sé si tendrá otra vez la oportunidad de cabecear con tanta tranquilidad y con tanta simpleza. Que lo hizo tan fácil. Señoros y señores. El Manchester City se queda con la victoria. La verdad que tenía el partido controlado. Pero este segundo gol marcó la gran diferencia. Al final. ¿Hay alguien que tiene un partido controlado? El partido controlado.